Y ahora el sol, música con sentimiento, para ti Gózala, sendero Una linda muchachita, con ojos color de miel, de sonrisa bella y tierna, es que yo me enamoré Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer, que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó Al amor, se entregó, su corazón, sin pensarlo, y ya me lo dio Somos dos, y tú y yo, despertándose el amor, desahogamos todas las caricias de nuestra pasión Somos dos, y tú y yo, inyectándonos amor, bañamos en el manantial, que juntos creamos este amor Y esto es tuyo, hermanos Barranco, y su sonido, gitano Gózala, Benjamín Arellano, allí en Pueblita la Bella Una linda muchachita, con ojos color de miel, de sonrisa bella y tierna, es que yo me enamoré Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer, es un ángel de mujer, que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó Al amor, se entregó, su corazón, sin pensarlo, y ya me lo dio Somos dos, y tú y yo, despertándose el amor, desahogamos todas las caricias de nuestra pasión Somos dos, y tú y yo, inyectándonos amor, bañamos en el manantial, que juntos creamos este amor Amor Hola amigos, soy Cumbiaman, y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like, y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita, para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos